El ejercicio es, en cualquier traste, lo único que tienes que tener en cuenta es que uno va en cuarta cuerda y el otro en tercera, ¿ok? Los que no se estén trabajando. Por ejemplo, tú puedes poner uno y dos, cuarta y tercera, siempre en ese orden, y los que vas a alternar, en este caso, son tres y cuatro, ¿no? Quinta cuerda y segunda, y se alternan, ¿ok? Igual, quinta y segunda, ¿ok? Esta combinación la puedes aplicar con todos los dedos, por ejemplo, pones dedos dos y tres, siempre en ese orden, cuarta y tercera, ¿ok? Y los que trabajas son uno y cuatro, igual, alternando, ¿ok? Uno y cuatro. Es esto. Y puedes hacer uno y, ah no, uno y dos ya hicimos, por ejemplo, pones tres y cuatro, siempre en cuarta y tercera cuerda, y quedan estos dos por trabajar, ¿ok? Entonces, prácticamente, las cuerdas intermedias son las que se quedan fijas, y la segunda y quinta cuerdas son las que se presionan al intercambiar. Y así puedes combinar, por ejemplo, uno y tres, y mueves dos y cuatro, ¿no? Es ese. O pones dos y cuatro, siempre cuarta y tercera, y mueves uno y tres. Vaya, todas las combinaciones las puedes hacer, ¿ok? Y luego, ayer ser, te ocupación, además, de nuevo. Y luego, ayer, tira que teadaki. T體, te karaoke en el tema, pero la Middle East, Y ahora, pues, te veo también. Gracias.